Me gustaría decirte algo, sé que muchas veces no tienes ganas de nada, sé que muchas veces te sientes cansado o cansada, sé que muchas veces te cuesta incluso levantarte de la cama y sin embargo lo haces, te pones una máscara, te dibujas una sonrisa y sales a batallar y lo haces para no preocupar a las personas que te rodean, para no preocupar a tus seres queridos, sé que todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo en estos momentos te duele mucho, pero también quiero que sepas que todo eso es temporal y que vas a estar bien, también me gustaría decirte que me siento muy orgullosa de ti, por tu fortaleza, por tu capacidad, porque a pesar de todo lo que estás sintiendo, siempre estás ahí dando lo mejor de ti, eso te hace ser una persona inmensamente y maravillosamente admirable, recuerda que eres un ser maravilloso, lleno de luz y de amor, y que sabes salir adelante a pesar de las circunstancias, de mi parte te abrazo con todas las fuerzas de mi corazón, te abrazo con luz y amor, bendiciones.